Son al menos seis meses de inmunidad lo que adquieren las personas contagiadas por la variante Omicron del coronavirus, según expertos, quienes también hablan sobre las posibilidades de una reinfección y la importancia de la aplicación de la vacuna anticovid. Puede quedar inmune por cuatro a seis meses después de haberla padecido, pero en este lapso también la persona puede reinfectarse, ya que no es protección del 100%. Además de esto, si la persona no tiene ninguna vacuna y ha padecido la enfermedad Omicron, tiene que iniciar su vacunación entre dos semanas después de haber padecido esta enfermedad o más, ya que la mejor protección contra ello es lógicamente la vacuna. Y si la persona solamente le falta el refuerzo y ha padecido la enfermedad, tiene que ser un lapso de cuatro meses para esperar. La recomendación de especialistas es que la persona infectada debe estar aislada al menos siete días. En El Salvador, según las autoridades sanitarias, también han mantenido los tiempos de incapacidad por el virus, debido a que a la fecha van surgiendo nuevos datos. Es la cepa que es la última cepa. Mucho de esto, el tema de la pandemia ha ido evolucionando, ha ido cambiando según se han encontrado los estudios. Aparentemente a nivel internacional se habla de que el tiempo de contagio del Omicron es menor. Nosotros mantenemos los 14 días actualmente de aislamiento y es precisamente porque todavía no se ha verificado. O sea, normalmente la OMS todavía no ha establecido incluso que hay días menor para el tema de aislamiento y continuamos nosotros como país basado en las líneas internacionales, manejando los 14 días precisamente. Los casos de coronavirus en el país también han presentado un incremento considerable. Solo en las últimas 24 horas, Salud registró 954 nuevos contagios. La recomendación para quienes dieron positivo al virus es alimentarse bien, descansar e ingerir abundantes líquidos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.